Música Nosotros nos hicimos la comidita, comimos y nos acostamos a dormir y como que una chispita se fue para el techo y se nos prendió el ranchito. Todo, ropa, motosierra, pal planta solar que teníamos. Hicimos siete niños y hojabultos. Estamos esperando a las personas que sean de buen corazón y nos colaboren.